No se han incluido a la lucha. Segundo, están traicionando un acuerdo que se tuvo como región y como centro de trabajo. ¿Y su qué grabación? No, para allá, no importa. Lo puede llevar. Y por acuerdo de todo el centro de trabajo, ustedes tres quedan desconocidos a partir de este momento. Y la otra, en lo laboral también hay algunas quejas. Entonces, si no se incluyen ni en lo laboral, ni en la lucha sindical, pues desde este momento ustedes no encajan en este equipo. De la manera más atenta y más amable les pedimos que se retiren, repórtense con el supervisor para ver dónde los acomodan. Muy bien. Por favor, compañeros. ¿También les pedimos un oficio ahí con firma? No va a haber oficio, compañeros. Simplemente no se les va a permitir. En este momento vamos a pedirle al director que les quite su carga de trabajo, que les quite los grupos en caso de usted, compañero, en caso de usted, la carga de trabajo, y en caso de compañero Marco, de la misma manera. Sí, yo soy la voz de todos los compañeros. ¿De quiénes todos ellos? ¿De todos ellos? ¿Están de acuerdo con ustedes? Pues yo creo que sí. ¿Están de acuerdo con ustedes? ¿Quiere que todos dijeran que sí, pues? Entonces, compañeros, entonces, de la manera más amable les pedimos, por favor, para no caer en otras situaciones. No, no, ni hay que conflictar, pero yo creo que todos tienen voz. ¿Qué dice a todos? ¿Todos tienen voz? Todos tienen voz y me la hicieron saber, entonces yo lo hago. Entonces, no hay que ser de que los compañeros hablan, digan, simplemente, yo se la estoy haciendo saber, por eso están los compañeros. No, ni nadie está gritando, lo está pidiendo. Nadie está gritando. Entonces, evitemos conflictos, compañeros, entonces, en este momento, también se le va a llamar al supervisor para saber que ustedes tres van a su oficina. Ah, ok. Muy bien. Gracias a ustedes.